Era sumamente atrasado, por consiguiente inoperante. Los caminos estaban en su inmensa mayoría destruidos por abandono de décadas, al igual que sus calles. Un municipio con gran potencial turístico, como bien lo señalaba, un pueblo con servicio de segunda y potencial de primer mundo. El sector cañero, tan importante nuestra región desde hace décadas, en crisis, sobreviviendo en situaciones sumamente precarias. El otro sector importantísimo, el ganadero, con acto muy disminuido y su competitividad a la baja. La ciudad de Tenosique, 831 colonias, no contaba con agua potable. En colación per cápita, número uno de los estados y familias organizadas y en salud, en número uno per cápita, con colación de Sida y de Euseña. Ese era un panorama por un largo abandono de décadas, porque Tenosique, lo hemos visto, fue la frontera abandonada. Tenosique, desafortunadamente, hasta acá, no llegaban los aires del pobrezo que tenía el resto de Tabasco, con la misma cuestión de sinfrencia se provee. No éramos considerados nunca dentro del programa decimal. Nunca tuvimos la consideración, tampoco, de tener nosotros los proyectos de industrialización que requeríamos como frontera. Es más, lo debimos a dar cuenta que éramos fronteras hasta mediados de la década pasada. Ese era el panorama con que recibíamos el gobierno municipal. Por eso señalamos que solamente unidos lanzaríamos el combate a quienes sean realmente nuestros enemigos, la maquinación y la extrema pobreza. La tarea no era nada fácil, y si a eso le añadimos que el presupuesto fue reducido drásticamente al estado del municipio, el panorama era muy oscuro y difícil. Siempre dije que la tarea fácil, la de destruir, la dejaba a otros. La difícil era la nuestra. La de construir que nos dije que queremos para nuestros hijos. Y en esa difícil tarea necesitábamos grandes aliados, y desde el primer instante contamos con la mano amiga de Andrés Daniel Mello y sus colaboradores. Y en esa gran capacidad, gestora nos acercó con un extraordinario presidente de la República, como es Felipe Calderón y Ojoza. Y gracias a esa fuerza, hoy Tenocique ya cuenta con la cartera internacional de Seguida Bonita. Y Tenocique ya va a contar próximamente con una universidad que solamente gracias a la dorte sonera de alguien que metió en el cargo del ciudadano gobernador a la red de Anía. Alguien al que le ponían rocas y barreras, grandes barreras, para que no se llevara a cabo por cuestión de naturaleza, por cuestión de población con Tenocique, y solamente su propiedad, su proyecto y su visión hizo posible que se llevara a cabo próximamente una gran universidad, la Universidad Politécnica Mesoamericana. Doctor Ariel Mello. Muchísimas gracias, doctor, por todo. La reconstrucción de la carretera de Tenocique en Seguida, que en su construcción hace nueve años no se había reparado. La ilimitación de la mitad de los trayectores de Tenociquense que no construyaban con energía eléctrica y básica o bifásica. La reconstrucción confondrá el 70% de las carreteras para la mitad y caminos como La Palma, Estatilla, Corregidora, El Seguido, Santo Tomás, Guayacán, Sumacinta, Volta del Cerro. 15 puentes han sido construidos y muchos de ellos ampliados como el Colegal de Santo Tomás. Tres nuevos sitios ecoturísticos gracias a CDI, El Niño Cero, El Santo Tomás y Corregidora. Sistemas nuevos potables como Sotar I y II, La Última Lucha, Guayacán, San Isidro, Guazalán, Portivo I, San Francisco, Nueva Jerusalén, Nuevo México, Bolones, Arteza, Estatilla, Drenajes, Nueva Esperanza, Eros de la Rosada y Lómez Z. Pasamos en un proyecto que empezó la administración anterior estatal y municipal de 200 a 300 proyectos con agua potable en esta cabecera municipal y eso nos permitió dotar hoy del 100% toda la red de agua potable de esta cabecera municipal. Se construyen los parques y partidas de la Conex San Juan, Santa Barba, el centro comunitario social ubicado en Nuevo Maricón Arcelio Subieta. Se logró estar en la segunda edición profesional con un equipo competitivo y a día de vehículo regional de Ciberio y Luzales estamos ubicados actualmente en segundo lugar. La construcción reconstruyó mantenimiento de 276.98 kilómetros de caminos de acceso cosechero y conservación de caminos de terracería 36.683 metros cuadrados de asfalto de calles y habilidades y construcción de baquetas y bañiciones 35.504 299 y perdón en agua potable pasada en la capacidad. En reconstrucción la 30 de todas una militar de grón en el 2008 reconstruyó el dinero con más de 3.300.000 de árboles de la cual el propio ejército hizo una plantación de 392 hectáreas con 220.000 árboles con la forma de una inversión histórica para hacer 1.574 hectáreas manteniendo 75 de ellas y protegiendo 540 hectáreas con una inversión histórica de 10 millones y medio de pesos. Se ubicará en este noxique la coordinación regional de los ríos de coartición civil en el poblado Javier Rojo Gómez y va a contar con ambulancia bomberos y lancha rápida. Y este año gracias a la gestión del gobernador Janier el presidente de la República Felipe Calderón y Lajosa dio dos muy importantes noxicias al pueblo de noxique. La declaratoria de más para el 100.000 hectáreas de año actual procedida desde el año de los sumacinta y la declaratoria de zona Ligio Franca al municipio de noxique lo que nos hace más competitivos a ambos nuestra gratitud eterna. Como podrán ver con datos y cifras reales hemos avanzado junto lo importante y lo principal. No hemos descuidado lo que otros han realizado antes que nosotros. Hemos tratado de recuperar el arroyo histórico de noxique lo que perdimos o dejamos de hacer. Son todavía muchas las asignaturas pendientes pero también es mucho lo que se ha avanzado. Las cifras así lo indican, las obras y acciones así lo van. En muchas de ellas avanzamos de forma significativa como educación, caminos, electrificación, proyectos turísticos, agua potable, tenacios, vivienda, espacios recreativos, reforestación. En otras falta mucha inversión en rubros con seguridad pública, salud, espacios deportivos, campo. Estas últimas son asignaturas largamente abandonadas y las que no hemos podido poner todo aquí en los riles de pobreza. Seguiremos insistiendo. Como bien diría mi padre, ante los problemas no hay que buscar culpables sin soluciones. No hay que esperar que estas lleguen todas. Aquí las vamos a buscar. Y en este caminar encontramos extraordinarios salviados. Desde esta tribuna agradezco al presidente candidoso extraordinario apoyo a favor del pueblo de Tenosite. A nuestro gran agradable y mejor amigo, al gobernador de la nieve haber puesto a Tenosite que es una de sus prioridades de haber logrado empezar a transformar a este pueblo en un pueblo con vida sin pobreza. La amistad no tiene ningún tipo de distinto.